Pares TV es el canal de la cooperativa de trabajo Pares Limitada del partido de Luján con licencia para transmitir a 10,3 kilómetros de nuestra planta transmisora ubicada en el barrio La Palomita de la ciudad cabecera de este distrito. Desde hace más de una década llevamos adelante las coberturas de los partidos del Club Social y Deportivo Flandria ubicado en la localidad de Jauregui y del Club Luján. Comenzamos haciendo las grabaciones de los partidos, primero de local, luego sumamos de visitante con los viajes y el esfuerzo que eso significa para poder llevarle los goles a los vecinos, a las vecinas, a los hinchas del Canario y del Lujanero que prácticamente no tenían otra manera de ver las principales jugadas y las emociones en los partidos que disputaban sus equipos. Bueno, precisamente después de muchísimos años se cruzaron Luján y Flandria en un partido de Copa Argentina y por primera vez hicimos hace una década una transmisión en vivo. Realmente fue un boom y eso nos demostró que había un interés muy importante en la comunidad, en nuestro ámbito por poder acceder a ese tipo de contenidos. Bueno, desde allí comenzamos a transitar un camino de ir perfeccionando el trabajo, de ir adquiriendo la tecnología necesaria para poder llevar en vivo en HD de forma abierta y gratuita para todo el distrito a través del canal 32.1 de TDA como marca nuestra licencia y la posterior habilitación. Los encuentros que disputa el Club Social y Deportivo Flandria y el Club Luján. Con Flandria puntualmente empezamos a tener el problema de la cuestión vinculada con los derechos televisivos. Nosotros empezamos a hacer las transmisiones y estábamos amparados en el artículo 77 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que declaraba por entonces a través de una lista conocida como el listado de eventos de interés relevante. Estábamos amparados para poder llevar en vivo y en directo las imágenes de los encuentros del conjunto de Jauregui de forma abierta y gratuita para nuestra zona de influencia. Con el cambio de gobierno, con la asunción de Mauricio Macri como Presidente de la Nación, buena parte de la ley se desguazó prácticamente a pedido del Grupo Clarín y nunca más se confeccionó ese listado de eventos de interés relevante y cuando se lo hizo no se ajustó a derecho porque lo debía confeccionar el COFECO, el Consejo Federal de Comunicación. Bueno, hubo movimientos y solamente quedó en ese listado los partidos de la selección argentina y nada más. Bueno, lo que venimos reclamando es que se confeccione, que se convoque a una audiencia pública, que se armen los organismos que establecía la ley para la convocatoria a audiencia pública y la nueva confección de ese listado, que tenga en cuenta los eventos de interés relevante para algún público determinado. Porque lo que sucede es que Teis Sports, TRISA, Telerre imagen Sociedad Anónima, el Grupo Clarín, para resumirlo, tiene los derechos para transmitir los encuentros de la primera B, la categoría en la que juega Flandria, que en un momento ascendió a la B nacional, también nos vimos afectados obviamente en ese momento, luego descendió, pero la realidad es que de 40 a 45 partidos de la temporada, quien tiene los derechos solamente transmite 4, 5 o 6, dependiendo si el equipo es protagonista o si juega con alguno de los punteros o alguno de los animadores del campeonato. Es decir, tiene los derechos para en buena parte del torneo guardarse esa posibilidad de transmitir y vulnerar fundamentalmente el derecho de las audiencias. Esa es nuestra pelea, poder transmitir como lo hicimos durante muchísimo tiempo de forma abierta y gratuita los partidos del equipo de Jauregui. ¿Por qué la empresa que tiene los derechos solamente transmite algún que otro encuentro por fin de semana? Bueno, porque económicamente no le es rentable movilizar todo lo que debe movilizar para llevar adelante las transmisiones. Y a pesar de que no le resulta rentable, señalan, porque en las intimaciones, en las cartas documento que nos han hecho llegar permanentemente y que nos acorralaron y nos limitaron a tener que durante todo este tiempo solamente transmitir con audio y una placa sin poder llevar las imágenes, señalan que para este B les genera un perjuicio económico y pone en riesgo todo su entramado económico a partir de la transmisión de los partidos de Flandria. Es decir, lo que ellos tienen como derecho televisivo para transmitir no lo muestran porque no les conviene económicamente. Ahora, si alguien, un pequeño canal local, está dispuesto a hacer ese esfuerzo económico para llevarla a su audiencia. Los partidos, bueno, eso significa un perjuicio para el gran negocio que tienen ellos. Bueno, realmente es una lógica absolutamente librada del mercado y venimos luchando para que el Ente Nacional de Comunicaciones, el ENACOM, y ahora el Ministerio de Modernización, que es quien tiene el sartén por el mango y debiera convocar, conformar los organismos necesarios con sus respectivas autoridades, convocar audiencias públicas y armar el listado de eventos de interés relevante, lo haga, incluya los encuentros y, en definitiva, podamos volver a transmitir sin sufrir las consecuencias de lo que implica un ataque del grupo mediático más grande del país y de la región contra un pequeño canal comparativo como somos nosotros desde Pares TV. En el nuevo libro del periodista y abogado Mariano Suárez, Fútbol, Propiedad Privada, se cuenta con mucho detalle cómo ha sido todo el proceso, porque tiene una particularidad esta historia y este enfrentamiento. Con todo el poder mediático y judicial con el que cuenta este grupo, desde hace prácticamente cinco años que se viene sosteniendo este litigio, no han podido conseguir un fallo a su favor. Realmente eso habla de, bueno, la posibilidad de concretamente disputar y llevar al terreno legal este tipo de cuestiones y lograr que fundamentalmente no se vulnere el derecho de las audiencias, el derecho a la información, a poder acceder. Bueno, en Fútbol, Propiedad Privada, que ya se puede encontrar en las principales librerías del país, el periodista y abogado Mariano Suárez hace un reconto de historia de 70 años de fútbol televisado y puntualiza, en el caso de Pares TV, el enfrentamiento con el grupo Clarín. Se los recomiendo, en una parte del libro se desarrollan y se van contando historias y anécdotas a lo largo del mundo respecto a lo que significan los derechos televisivos. Precisamente se detallan algunas cuestiones que ponen de manifiesto que obviamente los derechos del fútbol existen en el mundo y el negocio está sostenido en parte por los derechos del fútbol, pero en ningún lugar se pasan todos los límites como en la República Argentina. De hecho, en los contratos hay algunas cuestiones que, por ejemplo, se tienen los derechos para transmitir por todas las plataformas existentes y por crearse, por ejemplo. Bueno, en ningún lugar del mundo se vulneran los derechos de las audiencias en los contratos como en estos de exclusividad absolutamente voraces. Incluso, como alguna vez dijo Víctor Hugo, queriendo lo que no necesitan y lo que no les interesa porque en definitiva no lo transmiten. Bueno, les recomiendo entonces esta nueva publicación de Mariano Suárez Fútbol, Propiedad Privada. El derecho de las audiencias desde la experiencia de Pares TV lo pueden conseguir en todas las librerías del país. 2021, torneo en marcha y todavía con esta cuestión de fondo por resolver. Fútbol, Propiedad Privada. El periodista y abogado Mariano Suárez narra la turbulenta historia de la televisación del fútbol y pone el foco en el actual enfrentamiento de Pares TV con el grupo mediático más poderoso de Argentina. Disponible en las principales librerías del país.